Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika Chimi y el día de hoy te voy a estar dando trucos para estudiantes de prepa en Línea CEP. Si tú eres estudiante de prepa en Línea CEP, te tengo unos trucos que te van a servir muchísimo y te van a facilitar el tiempo, se te va a hacer más rápido y la verdad te los recomiendo muchísimo. Así que quédate y vas a ver los resultados. Bueno, primero vamos a empezar con el truco número uno, pero antes de empezar te invito a que te suscribas, le des like y dejes tu comentario para que yo lo pueda leer y si tienes alguna duda te la contesté. Así que sigamos. Vamos, atajos al navegador. Este es el primer tip que yo te voy a dar, que tengas atajos en tu navegador web. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes Google, tengas unos favoritos marcados, si tienes alguna otra donde entres a la plataforma, te invito a que marques en favoritos a esa plataforma para que tengas un acceso instantáneo, o sea que solo le piques a donde está y ya entres y no tengas que estar buscando prepa en Línea CEP, estar entrando muchos y hasta el último. No, entonces tú creas el acceso directo y entres y listo. Así que te dejo aquí un video explicándote todo. Estos son los marcadores que yo tengo y ya pues picándole exactamente aquí los tengo, enfrente y arriba también. Y ahorita te voy a enseñar cómo hacerlos y estos cuando les pico me llegan directamente a la página que quiero que me llegue, como prepa Línea CEP y al CIGRA PREP o cualquier otro lugar que yo quiera entrar. Aquí te voy a enseñar cómo hacerle el marca de favoritos. Te vas a la esquina superior derecha, te picas a la estrellita, le pones un nombre a la página a la que quieres guardar directamente, le pones hecho y ya la tienes en favorito. Te vas a la página principal y ahí va a estar. Sigamos con el truco número 2. Espero que te haya servido el primer truco. Sigamos con el número 2. Este creo que es uno de mis favoritos. Es aplicación de prepa Línea CEP en el celular. O sea, esto yo no lo conocía hasta como en el módulo 4. Creo que lo descubrí. Solo por curiosidad dije, ¿tendrán aplicación? Entonces yo me metí a Google Play y puse prepa Línea CEP y me salió aplicación de prepa Línea CEP. Es como una versión pequeña y aplicación para el teléfono de la web de prepa Línea CEP. No tiene nada especial. Es lo mismo que entrar a tu computadora y entrar a prepa Línea CEP. Es lo mismo en el teléfono. Entonces me sirvió mucho porque no tengo que estar sacando mi computadora para entrar a prepa Línea CEP y ver qué está pasando. Sino que en el teléfono cualquier cosita que no vaya a hacer trabajos ni descargar nada. Solamente entro a ver si ya me calificaron, si me dejaron algún mensaje o alguna cosa así. He tratado, les voy a dejar una captura de pantalla para que vean en dónde es. Pero solo tienen que poner prepa Línea CEP en el Play Store para descargarla. No sé si sea solo, yo lo tengo en Android, no sé si en iPhone o que diga en iOS agarre. Así que no sé, pero en Android sí y está la aplicación de prepa Línea CEP. Así que ve a descargarla que estás esperando y no me patrocinan. Así que solamente es un truco que yo les estoy dando y les va a servir mucho. Así que ve a descargarla, prepa Línea CEP. Ahí va a salir. Lo único malo es que no vas a poder descargar absolutamente nada. No vas a poder hacer tus trabajos ahí como en la computadora. Solamente es para chequear algunas cosas, cualquier cosa rápida. Tienes que estar entrando y poniendo tu número de usuario y tu contraseña todo el tiempo. Así que, bueno, tiene sus ventajas y desventajas, pero te va a servir mucho tenerla en tu teléfono. Y pues sigamos con el tercer truco. En el tercer truco, si este no es el más importante de todos, no sé qué lo es. Pero este es el más importante y creo que el que me salvó la vida. Te voy a contar un poquito. Bueno, te voy a decir de qué trata. El tercer truco es tener Office 365 totalmente gratis. O sea, totalmente gratis. No tienes que pagar ni un peso para tener Office 365 en tu computadora, en tu teléfono y poder usarlo y descargar y hacer todo como si tuvieras el de paga. Solo algunas limitaciones, pero absolutamente todo. Bueno, yo al principio, cuando entré a prepa en Línea C, yo quería tener... Bueno, me distraje un poquito, pero bueno. Yo quería tener Office 365 y la verdad no entendía nada. Sí lo sé, había usado un poco y todo eso, pero sabía que necesitaba para hacer mis tareas y todo. Necesitaba Word, PowerPoint y Excel. Y entonces yo dije, ¿dónde? Y miraba que costaba un poquito caro el del año. El del mes eran 29 pesos, pero estar pagando al mes era un rollote. Entonces la verdad dije, ay no, ¿qué voy a hacer? Y dije, voy a buscar en YouTube. Ahí en YouTube encontramos todo. Dije, ¿cómo tener Office 365 gratis que no sea ilegal? Claro. Y lo encontré, encontré un tutorial, encontré todo. Y dije, aquí soy, de aquí soy. Así que me puse. Y pues solo tienen que poner en el navegador Office 365 gratis. Y lo ponen, entran, ponen su cuenta de correo electrónico de Microsoft. Y entran y ya tienen Office 365 gratis. Totalmente todas las funciones gratis. Y no van a tener que estar pagando ni un peso ni nada. Entonces creo que esto me ayudó a que no paguen ni un peso y pueda hacer mis tareas bien. Y también lo tengo en el teléfono solo para chequear. Pero aquí en mi computadora yo tengo Office 365 y aquí hago todo. Así que te recomiendo que lo tengas en tu navegador y que lo descargues en tu teléfono Office. Y entres si te hagas tu cuenta gratis y no la tienes de Microsoft. Así que hazla y la vas a necesitar mucho. Así que ve, te dejo un video para que veas más o menos cómo es. Y pues ya te dije, ve al navegador, ve un video, un tutorial de YouTube o algo que te enseñe cómo tener Office 365 gratis. Así que ya, ve a verlo. Este es prácticamente, te va a salvar la vida como lo hizo conmigo. Este es mi Word online gratis que tengo. Solo entro a Office directamente, como ya les enseñé, hice una marca. Ya la tengo, ya nomás entro. Y aquí es como tengo todos los Word, PowerPoint, Excel, Teams. Todo lo tengo aquí. Es gratis, lo uso libremente y todo, no hay ningún problema. Entonces puedo entrar a un Drive y tengo acceso a guardar mis archivos y todo. Tengo Autolook también para el correo. Tengo todo Word, PowerPoint, todo List, Skype también. Y pues lo tengo gratis, no tengo que pagar ni un peso. Y pues solo van a Office 365 gratis online y se registran y listo, ya la tienen. Bien, entran aquí, lo ponen como favoritos para que no se les pierda. Y ya entran a hacer sus trabajos y ya los entregan. Por último, pero no menos importante, lo que todo el tiempo estoy recomendando en mis videos a todos los estudiantes de prepa en línea, y no solo a los estudiantes de línea, sino a los estudiantes de escuela, a todos, absolutamente todos, hasta los que trabajan, a los que van a la universidad, es todo. Es sumamente importante tenerlo. Es una, bueno, una aplicación de notas digitales. Y la que más te recomiendo es Notion porque es totalmente completa. Tiene absolutamente todo. Ya te voy a dejar aquí más o menos un video para que te hagas la idea. Y también te voy a dejar este, que vayas a ver el video de mi Notion, mi tour. Y te hice un tour para que veas más o menos cómo lo tengo personalizado y qué tengo dentro de él. Si tienes curiosidad, ve a verlo, te lo dejo por aquí. Así que cuando termine este video, este video, voy a ver el video siguiente de Notion. Mi tour por mi Notion y esas cosas. Este me facilitó anotar todas mis notas, lo que decía el profesor, lo que miraba, que quería que me quedara para hacer mis actividades siguientes. Lo escribía en papel y tardaba horas y horas y me cansaba y me dolía mi mano mucho. Notion, tengo hojas llenas de papeles donde escribía. Y después de conocer a Notion, créanme que realmente hizo la diferencia, hizo la diferencia en todo. Así que te animo a que descargues Notion en tu navegador y como aplicación en tu computadora y también como aplicación en tu teléfono, porque ahí también puedes ver, es fácil de acceso y todas esas cosas. Así que, pues, ¿qué estás esperando? Ve y descárgalo también. Notion te va a ayudar muchísimo. Y sé que parece difícil al principio utilizarlo, porque sí está un poco difícil, además de que está en inglés. Pero vas a ver muchos tutoriales aquí en YouTube que te enseñan cómo hacerlo, cómo usarlo fácil y rápido. Y pues no va a ser más difícil. Así que, este es mi Notion, así es como yo lo utilizo. Entro y hago una lista de las cosas que tengo que hacer en la semana. Y pues aquí voy haciéndole y voy poniendo Checklist cuando ya haya terminado. Después, este, tengo unas notas de la semana, donde voy escribiendo lo que tengo que hacer en cada tarea y actividades que tengo que hacer y les pongo un Checklist cuando ya las haya terminado también. Bueno, tristemente ya terminamos este video. Así que, últimas recomendaciones. Si te gustó este video, dale like. Si te gusta mi canal y quieres seguir viendo más videos míos, pícale al botón rojo que dice abajo suscribirte. Pícale a la campanita donde dice todo para que cuando yo suba un video, pues, te notifique YouTube que subí un nuevo video. Y así no te pierdas de ningún video mío. Y pues, creo que es todo. Si tienes una duda, déjala en los comentarios. Yo trataré de responderla. Y si no, pues, en un video próximo. Así que, ¡adiós!